Mucha alegría compañera, alegría compartida, porque es juntos que estamos creando este nuevo mundo que ya caminamos. Alegría compartida y agradecimiento al Dios de todas las victorias, porque somos, porque venimos y vamos con el espíritu invicto, intacto, y va bien creciendo en identidad, valores y orgullo, orgullo de nuestro país, orgullo de nuestra historia, orgullo de ser nicaragüense, de ser noble pueblo nicaragüense, por gracia de Dios. Aquí estamos cargados de trabajo, pero felices, gracias a Dios, decimos, hemos llegado a este día, gracias a la vida y gracias a Dios, cuarenta y cuatro, diecinueve, y siempre, siempre más allá, con el espíritu, decíamos, invicto, en alto, y iluminados e inspirados por ese sol que no declina, por nuestros héroes, nuestros próceres, y el heroísmo cotidiano del pueblo nuestro, que somos todos, preparándonos felices de trabajar tanto, preparando este cuarenta y cuatro diecinueve, cuánto hemos caminado, y caminado además, todos estos fines de semana, de celebración, de alegría, de agradecimiento a Dios, a ese Dios que decimos nosotros, es de todos los triunfos, de todos los milagros, de todos los prodigios, caminado y caminando, así estamos, siempre orgullosos, siempre gloriosos, siempre honrosos, siempre más allá. Esta tarde, vamos a estar reunidos con hermanos y hermanas que en delegaciones, tanto de Estado, de gobierno, como de movimientos solidarios, han llegado a nuestra Nicaragua, un número muy importante de hermanos y hermanas, que nos acompañan, y nos siguen acompañando, siempre pendientes de las luchas, y de celebrar la victoria de nuestra Nicaragua bendita. Tenemos al viceprimer ministro y ministro de Agricultura de Abjasia, también el vicecanciller de Belarús, el ministro de Relaciones Exteriores, con una importante delegación de su cancillería y de su gobierno. De Burkina Faso, el primer ministro, hermano Apoliner, Joaquim Sun Kielem de Tambela, con una importante delegación, muy nutrida, que agradecemos, Sankara, Tomás Sankara, aquí estuvo, si no me equivoco, despuésito del primer aniversario, un septiembre, estuvo visitándonos, notificándonos, nosotros estuvimos en Burkina, y ahora está con nosotros el primer ministro de ese pueblo, que es heroico, luchador, el glorioso pueblo de Tomás Sankara. Tenemos de la hermana Cuba al viceprimer ministro, compañero José Luis Tapia Fonseca, y una delegación también muy importante. Desde Honduras, ministro de Planificación Estratégica, diputados, y compañeros y hermanos de los movimientos sociales laborales de ese país querido. de Irán, República Islámica de Irán, el doctor Ebrahim Azizi, presidente, diputado y presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior, y de Política Exterior de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán, así como el diputado presidente del Comité de Defensa de la Asamblea Consultiva, también de la República Islámica de Irán, y otros compañeros que hemos recibido con mucho cariño. Desde México nos acompañan dos hermanos diputados del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez y Jorge Armando Ortiz, además de otros compañeros solidarios. Vamos a después hablar de eso. De Mozambique, estamos hablando de tres diputados, diputados del Frelismo, grupo parlamentario del Frente de Liberación de Mozambique, el hermano Alberto Francisco Baloy, la hermana Casil Dasarias Monjane Matuse y el hermano José Domingos Manuel. Todos ellos diputados al frente de una importante, decimos, valiosa fraternal delegación. De Palestina, el presidente del Consejo Nacional Palestino, comisionado general de Relaciones Internacionales del Movimiento Nacional Fatah para la Liberación de Palestina. Es además expresidente del Consejo Legislativo y expresidente de Palestina en el año 2004-2005. Hay ministros y consejeros también, líderes laborales y sindicales en la delegación. Desde la Federación de Rusia, el hermano diputado Vladislav Davankov, vicepresidente de la Duma Estatal, desde la querida Venezuela Bolivariana, el ministro de Juventud y Deporte, compañero Melvin Maldonado, la diputada compañera Rodbeza Poleo y desde la Dirección Nacional del PSUV, la compañera Erika Farías de República Dominicana, una amplia delegación y, como siempre, nuestro querido compañero José Miguel Mejía Abreu Miguelón, así le decimos con tanto cariño, secretario general del Movimiento Izquierda Unido y Izquierda Unida. Esta es la delegación que representa gobiernos, estados o entidades de gobierno también. Luego tenemos compañeros, compañeras, una amplia, son más de 300 compañeros de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana. De Europa, España, Irlanda, Italia, Noruega y Reino Unido, representados aquí como escritores, comunicadores, intelectuales, líderes laborales, ambientales, sociales y religiosos. Casi 300 hermanos, representantes de distintos movimientos sociales, de academias, de universidades, que nos acompañan celebrando este aniversario 44 de tanta lucha y de tanto orgullo por las victorias que tanto cuestan, pero que son ciertas. La lucha, la lucha, el más alto de los cantos, la lucha que continúa y las victorias que son ciertas. En el acto de esta tarde también estarán los representantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestra Nicaragua y jefes de misión. Hay una cantidad de embajadores también que han llegado, embajadores de otros pueblos y gobiernos que nos acompañan en este acto y el presidium nacional donde tenemos a nuestras autoridades y donde tenemos siempre representado la determinación, la decisión, la convicción de victoria. De las autoridades de las autoridades de las entidades del Estado revolucionario de Nicaragua. Vamos adelante y esta tarde vamos a estar también agradeciendo profundamente los saludos que recibimos, que estamos recibiendo, del compañero presidente del compañero secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la República de China, hermano Xi Jinping. Del presidente del presidente del presidente de la República Islámica de Irán, compañero hermano Ebrahim Raisi, que nos honró hace poco una importante visita. Del presidente de los asuntos estatales de la República Popular Democrática de Corea, hermano Kim Jong-un. Del compañero presidente del compañero presidente y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, presidente de la República, el compañero Miguel Díaz Canel, y del líder de la Revolución General de Ejército, Raúl Castro. De nuestro hermano, compañero, compañero Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Del compañero Luis Arce Catacora, presidente de la República Plurinacional de Bolivia. Del presidente de la República Árabe Sarawí Democrática, y secretario general del Frente Polisario, compañero Brahim Ghali. Del presidente de la Duma Estatal de la Federación de Rusia, compañero Vyacheslav Volodín. Del compañero canciller de la Federación de Rusia, hermano Sergei Lavrov. Del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Iván Gil, del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China. De partidos, movimientos populares, sociales, académicos de distintos países de nuestra América. Del secretario de relaciones internacionales, secretario general del Partido Comunista de Irlanda. Del primer ministro de Cuba, compañero Manuel Marrero Cruz. Estuvo con nosotros el año pasado. Agradecido siempre por esa hermosa visita del Comité Europeo de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista. Luego también de todos los países del ALBA, TCP, y más tarde, en la medida en que van llegando otros, vamos a estar compartiéndolos, orgullosos de estar recibiendo el cariño, la solidaridad, y la fuerza de victorias que todos juntos somos en este mundo. Es un mundo complejo, pero lleno de certeza, porque sí creemos que estamos caminando en otro mundo que es posible y que hacemos posible con nuestras batallas cotidianas. Aquí estamos, compañeros, compañeras, celebrándonos, celebrando el heroísmo grandioso del pueblo nicaragüense. Uno se queda conmovido y, yo diría, aturugado de emoción, sin palabras casi, cuando piensa en lo que somos, en las batallas que libramos y que venimos librando, en el corazón invicto de nuestros héroes, héroes indígenas, héroes de los pueblos originarios, héroes del antiimperialismo en todo momento. Somos un pueblo que está absolutamente convencido de que la lucha contra los imperialismos y los colonialismos, primero, no se detiene, y segundo, se libra, se libra con el corazón y el alma en ideales y valores que son sagrados para todos nosotros. Aquí estamos, compañeros, compañeras, y luego por la tarde vamos a estar reunidos todos en las plazas, en los parques, en los hogares del país entero. Nuestra Nicaragua bendita, reunidos todos, celebrando esta fecha que nos reúne, decíamos, caminando hacia el futuro, caminando hacia el futuro, caminantes, hay caminos y se hace camino al andar. Un abrazo fuerte de nuestro comandante Daniel y nos vemos esta tarde, vamos a tener conciertos, como todos los cuarenta y cuatro, como todos los aniversarios, conciertos de esa música que tanto nos llena el alma, gracias a la vida, el canto de los pájaros, cantares, Jesús caminante, el Cristo de Palacahuina, la tumba del guerrillero. Bueno, algún día, algún día, decíamos entonces, sabremos dónde están, dónde están, porque su madre pregunta. Ahora sabemos y los veneramos y les rendimos honores en los lugares donde reposan el sueño de los valientes, el sueño de los justos. El censón le pregunta por Arlen, la querida Arlen, sí, a toda su familia, a su mamá que todavía vive, a sus hermanos, abrazo fuerte, compañero, de compañero, de familia revolucionaria sandinista, comandante Carlos, Carlos Fonseca, Tayacán vencedor de la muerte, este pueblo vencedor, te lleva en el alma y con tu ejemplo y tus luces, vamos adelante, no se me raje mi compa, muchacha del frente sandinista, la consigna, cuánta música, cuánta memoria, cuánta historia, cuánta bravura, soberanía, la muralla, somos los libertadores, somos los libertadores. El yanqui se va a joder y con Nicaragua se jodió, con nuestro pueblo se jode todos los días, el yanqui se va a joder, el yanqui imperialista, en esta Nicaragua, de Sandino que lo derrotó, de Darío que es eterno, universal, el yanqui imperialista se seguirá jodiendo. Tenemos también el avioncito con sus alas de cartón, que viene a llevarse a los yanquis que no aguantan a Pedrón. Cuánta historia, cuánta gloria, cuánto orgullo de ser lo que somos. Todos somos ese ejército de nuestro general Sandino, defensor de la soberanía y el decoro nacional. Hay patria, claro que hay patria, y somos alfabetizadores, y sabemos que no basta rezar, y sabemos que Nicaragua triunfa. Y cuánto más sabemos, Daniel se queda. Adelante comandante, vencemos y venceremos, todos juntos, vamos adelante, luchar, luchar, luchar. Es nuestro grito de combate, vencer, 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 es nuestro ideal. Y al grito de patria libre, avanzamos a los nuevos triunfos de la revolución. Y el pueblo unido, y el gallo... Un navajado, y lo que queremos es trabajo y paz. Ahí estaremos, cantando a la vida, agradeciendo a Dios por la vida, y asegurando que siempre más allá es el camino. Abrazo grande y hasta más tarde, compañeros, compañeras. Felicitémonos todos, porque la alegría que tenemos, a la alegría de este pueblo, esas personas que no comparten los caminos de verdad, de luz, de justicia, a esa alegría, a esa alegría, le temen. Somos un pueblo alegre, somos un pueblo de convicción, somos un pueblo de corazón. Abrazo grande.